La temporada 2022 del serial de automovilismo más importante de México está lista para comenzar. La NASCAR México Series enciende motores en la selva chiapareca. El hogar de Chiapas estará listo para inaugurar la temporada el día 10 de abril. La segunda fecha de la serie llegará el 8 de mayo al ECOCENTRO EXPOSITOR de Querétaro, Querétaro. La tercera pálida de la temporada está programada para el 5 de junio, ya sea en el Dorado Speedway de Chihuahua, Chihuahua o en el Óvalo Aguascalientes, México. La cuarta cita de la campaña se efectuará en el Trióvalo de Cajititlán de Guadalajara, Jalisco, el 26 de junio. Para el 17 de julio, en el marco de la quinta parada del 2022, la serie visitará el Autódromo Miguel E. Apep en Amozoc, en Puebla. El ombligo de la temporada, la sexta fecha del año, se efectuará en el Óvalo Potosino, quien recibirá toda la descarga de adrenalina el 7 de agosto. La Sultana del Norte, el Autódromo de Monterrey, albergará la séptima pálida del año el 28 de agosto. Para la octava fecha de la campaña, el 25 de septiembre, el imponente Óvalo Aguascalientes, México, abrirá sus puertas. Para la novena fecha del 2022, el 9 de octubre, de nueva cuenta, el Econcentro Expositor de Querétaro, Querétaro, será sede de la serie. La antepenúltima fecha de la temporada, se efectuará el 13 de noviembre. La perla de Occidente volverá a recibir toda la emoción de la categoría. Para la penúltima fecha del año, marcada para el 27 de noviembre, Puebla o San Luis Potosí serían las posibles series. Y la fecha esperada, la gran final, está pactada para el 11 de diciembre. El Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país, o el Autódromo Miguel Eavet de Amozoc en Puebla, definirían al campeón de la temporada. No te pierdas toda la cobertura de la NASCAR México Series por el mejor programa de deporte motor en el centro del país. ¡Motor FM!